Un montón de cuerpos ensangrentados recibe a los visitantes, mientras la muerte los observa a distancia desde los pisos superiores. Halloween ya está aquí. Las plazas Punto Valle y Avanta, en San Pedro, han provocado sorpresa, miedo y sonrisas con una decoración más que notoria. Zombies, muertos, calaveras y entes negros son parte de la decoración con motivo del Día de Muertos. Esta decoración publicitaria ha generado todo tipo de opiniones, pero las personas no dejan pasar la oportunidad y se toman la foto. Muertos colgando de fachadas altas, de las farolas y otros más en jardineras, son parte de los sustos que clientes de estas plazas encuentran al llegar. Algunos señalan que esta decoración es perturbadora para los menores, sin embargo, otros aseguran que es divertida.